y hoy día de luna nueva nos da una oportunidad de conectar con un vacío de conectar con el silencio el universo nos recuerda que todos los días o siempre que queramos podemos volver a empezar podemos hacer un reset reflexionar asimilar y enfocar hacia donde queremos ir para que llegue esa inspiración esa creatividad nos va a ayudar a crear ese espacio en la mente esa quietud conectar con tu espacio sagrado interior y en yoga hacemos esto a través del cuerpo y la respiración con lo cual es genial porque encima ayudamos al cuerpo a mantenerse en un estado de salud y a la mente en un estado de plenitud así que vamos a empezar vamos a empezar con un recorrido del cuerpo para crear ese paréntesis para parar aquí y ahora para crear ese kitkat donde no es necesario pensar no hay nada que solucionar ningún sitio donde ir solo estar aquí y ahora vamos a hacer un recorrido del cuerpo en el cual yo voy a ir nombrando partes del cuerpo y tú solo tienes que seguir mi voz y conectar con la parte del cuerpo que yo nombré si sientes que no puedes conectar con alguna zona o está con mucha tensión quédate un poquito más ahí y empezamos empezamos por el lado derecho vamos a sentir la mano derecha el dorso la palma los dedos la muñeca el antebrazo el codo el brazo el brazo hombro axila costado derecho cadera muslo derecho rodilla rodilla la parte inferior de la pierna tobillo pie derecho dedos del pie vamos al lado izquierdo vamos al lado izquierdo mano izquierda dedos de la mano muñeca antebrazo codo brazo hombro axila costado izquierdo costado izquierdo costado izquierdo cadera cadera muslo rodilla cadera pierna tobillo tobillo pie izquierdo dedos del pie todo el lado izquierdo todo el lado derecho vamos a la parte posterior sentimos las plantas de los pies talones gemelos parte posterior de las rodillas glúteos de los muslos glúteos coxis zona lumbar dorsal Escápulas, parte superior del trapecio, de los hombros al cuello. El cuello, parte posterior de la cabeza, parte superior de la cabeza. Toda la parte posterior de tu cuerpo a la vez. Vamos a la zona anterior. Sentimos la frente. Cejas, ojos, sienes, nariz, mofletes, labios, barbilla. Garganta. Clavículas. El pecho. El abdomen. El abdomen. El vientre. Pubis y genitales. Ingles. Cara anterior de los muslos. Rodillas. Tibias. Empeines. Dedos de los pies. Plantas de los pies. Toda la cara anterior del cuerpo. Vamos a las partes internas. El interior de las dos piernas. El interior del cuenco pélvico. El interior del vientre. Sistema digestivo. Pulmones. Corazón. 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 El conducto entre el esófago y tus fosas nasales. Detrás de los pies. Detrás de la cara. Levanta. El interior de la cabeza. Todo el cuerpo abre la cabeza. a la vez todo el cuerpo a la vez observa una conciencia plena de tu mente habitando todo el cuerpo percibe la respiración manteniendo la atención en tu cuerpo en la respiración vamos a empezar moviendo un poquito las manos los pies estiramos los brazos por detrás de la cabeza tratando de alargar todo el cuerpo activando no 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 no